Aquí estoy quieto, en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Aquí estoy quieto, en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, mi libertador, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. 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 Descansar Gigantes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Mi libertador Abre hoy camino Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Gigantes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Como mi lugar Como mi lugar Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Su nombre es vencedor Mi padre el gran yo soy Él me amó primero Pero como mi lugar Como mi lugar Como mi lugar Aleluya 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 Mi libertador Aleluya, Aleluya, Aleluya mi Libertador